Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Les damos la bienvenida a la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias por continuar en sintonía de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. Hoy, como ya le contábamos al inicio, vamos a hablar sobre el balance de la aplicación de las reformas a la ley de telecomunicaciones aprobadas el 5 de mayo de 2016, hace cinco años exactamente. Y para hablar de este tema, damos la más cordial bienvenida a Leónel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. ¿Cómo estás, Leónel? Buenas tardes. Hola, Norma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan a través de las radios comunitarias y nos ven a través de las redes y plataformas digitales. Leónel, decíamos, se cumplen cinco años de la aprobación de estas reformas que, entre otras cosas, reconocieron la existencia de los medios comunitarios. Quisiera que le recordáramos a quienes nos están escuchando en qué consistieron pues estas reformas y brevemente el proceso que se tuvo para lograr pues este cambio en la ley de telecomunicaciones. Bueno, hace cinco años, el 5 de mayo de 2016, un día jueves, logramos que la Asamblea Legislativa aprobara un pliego de reformas a la ley de telecomunicaciones, entre las cuales se incluyó el reconocimiento legal de los medios comunitarios y otros sin fines de lucro. Esa es la categoría que se definió en el artículo 6 reformado de la ley de telecomunicaciones, lo cual significó saldar una deuda histórica del Estado salvadoreño que había negado el reconocimiento legal incorporar en el marco jurídico del país a los medios comunitarios, a pesar de que los medios comunitarios eran una realidad desde hacía mucho tiempo, ¿verdad? Desde principios de los años 90, inclusive antes, en el país empezaron a surgir radios con propósitos sociales, sin fines de lucro, administrados, gestionados por comunidades, por organizaciones comunitarias, y dieron la batalla porque el Estado les reconociera y les permitiera el acceso al espectro radioeléctrico. Esa ha sido la lucha histórica de ARPAS en todos los años 90, bueno, en los 27 años que tiene ARPAS de existir. Entonces, es hasta en el 2016 como resultado de una estrategia de incidencia que incluyó presentar demandas de inconstitucionalidad contra la ley de telecomunicaciones en la sala de lo constitucional y que de ahí derivó en un proceso de reforma. Es hasta entonces que se logra el reconocimiento legal. La reforma también incluyó otros aspectos. La reforma también eliminó el carácter automático de las concesiones, de la prórroga de las concesiones. También se creó un mecanismo alterno a la subasta como procedimiento para asignar frecuencias. Estableció el mecanismo de concurso bajo el cual los medios comunitarios pueden presentar solicitudes de frecuencia sin tener que ir a subasta, que era el único procedimiento que existía antes en la ley. Además, hubo todo un proceso de reforma a la ley, de actualización de la ley en el plano administrativo, financiero, en el plano tecnológico, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la ley. Claro, hay cosas que no se incorporaron, ¿verdad? Por ejemplo, no hubo medidas para transparentar y limitar la concentración de la propiedad de los medios. Eso quedó pendiente. Para eso no alcanzó la correlación que se logró establecer en aquel momento. Para nosotros, como medios comunitarios, sin embargo, fue importante el reconocimiento legal y el que se estableciera un mecanismo más acorde a nuestra naturaleza de medios sin fines de lucro para poder solicitar frecuencias. Lo que hicimos ahora fue un balance de la implementación de esa reforma cinco años después. Y justamente eso quisiera preguntarte, ¿qué ha pasado con la aplicación? ¿Se ha hecho, no se ha hecho? ¿Qué tanto se ha asumido de parte de las instituciones a quienes les competen? Mira, en general podemos decir que hay muchos pendientes, hay muchos retrasos en la implementación de las reformas. Vale decir, por ejemplo, que cinco años después de aprobadas las reformas, si bien los medios comunitarios están legalmente reconocidos en la ley, ¿verdad? Han tenido beneficios como el de ser exentos del pago de la tasa anual por uso del espectro radioeléctrico. Sin embargo, hasta hoy no ha sido otorgada una sola frecuencia para un medio comunitario a partir de la reforma. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hubo varios retrasos. En primer lugar, hay que decir que el gobierno anterior, la anterior administración de CIGET, se tardó en reformar el reglamento. Cuando se aprobaron las reformas a la ley el 5 de mayo del 2016, la CIGET, el Ejecutivo, tenía un año para aprobar las reformas al reglamento. Sin embargo, se pasaron tres años. Finalmente, publicaron las reformas al reglamento el 31 de mayo de 2019. Es decir, el último día de gestión del gobierno anterior, ese día publicaron el reglamento. Lógicamente, al no haber tenido el reglamento reformado, hubo dificultad para viabilizar la aplicación de la ley, porque una ley requiere de un reglamento, porque el reglamento establece las pautas más concretas, más específicas para la implementación. Esa es una primera. Lo otro también es que hubo una ausencia de una política. No se creó una política pública para impulsar acciones que beneficiaran a los medios comunitarios a partir de las posibilidades que planteaba la reforma a la ley. A pesar de que nosotros sí presentamos una propuesta. En enero de 2017 le presentamos en un evento público a la CIGET y a la Secretaría de Comunicaciones de aquel gobierno una propuesta que incluía acciones concretas para fortalecer medios comunitarios, medios públicos, para mejorar los contenidos en los medios de comunicación, para aprovechar la digitalización del espectro, para incorporar a nuevos operadores y generar una mayor diversidad y pluralidad mediática, pero no se implementó. Otro rezago que se puede mencionar es que el proceso de renovación de las concesiones todavía no ha concluido. En ARPAS misma tenemos algunas radios a las que todavía no les ha sido renovada la renovación de la concesión de su fragmentación, porque hay que decir que no es una frecuencia distinta, sino que es la misma frecuencia 92.1 fragmentada en varios. Entonces la CIGET decidió no hacer una sola renovación por toda la concesión, sino que hacer una por una por cada una de las fragmentaciones. Entonces tenemos varias que todavía no han sido renovadas. Tengo entendido que también en el sector privado hay también algunas concesiones de radios y televisoras privadas que todavía no han sido renovadas. Ese proceso que ya no fue un proceso automático, sino que hubo un ejercicio de verificación del cumplimiento de los requisitos. ¿Verdad? Eso eliminó la ley. Claro, porque la ley eliminó el carácter automático. Entonces ahora tenían derecho a una última prórroga quienes cumplieran con una serie de requisitos. Entonces ese proceso se ha retrasado. Y también hay que decir que el plan de digitalización de la televisión, que se también se incorporó en unos artículos transitorios de la reforma, tampoco se ha avanzado. Con el actual gobierno ni siquiera se habla de la digitalización de las telecomunicaciones. Es un proceso que con el cambio de gobierno quedó totalmente congelado. Y lo último es que a pesar, Norma, de no haber reglamento y a pesar de no haber una política, las radios comunitarias siempre hemos mantenido la iniciativa. Tanto así que asociadas de ARPAS presentaron propuestas, solicitudes de frecuencias para radios comunitarias. Se presentaron cuatro solicitudes en la modalidad del concurso que estableció la ley reformada y una de televisión. La de televisión fue rechazada. Nos argumentaron que había que esperar el ordenamiento que se iba a hacer de los canales de televisión antes de la digitalización y que hasta después iban a considerar nuestra solicitud. Y las cuatro de radio sí fueron admitidas. Sin embargo, a pesar de que las presentamos en agosto de 2018, fue hasta principio de 2020 que se abrieron los concursos. Luego por la pandemia se suspendieron y fue hasta octubre del 2020 del año pasado que se retomaron los concursos. Dos de las cuatro solicitudes nos las rechazaron diciendo que había, estaba incompleta la documentación y las otras dos han avanzado. Ese proceso todavía está pendiente. Nosotros creemos que lo menos que se puede hacer es otorgar esas dos concesiones que han sido solicitadas. Entonces, digamos, el balance de los cinco años, nosotros destacamos positivo que nos mantenemos reconocidos en la ley, que mantenemos algunos beneficios que nos otorgó la ley, como el no pago de la tasa anual, pero que no se ha avanzado en asignar frecuencias para medios comunitarios, en democratizar, pues, porque al final la ley lo que busca es democratizar. En este caso, concediendo más espacios en el espectro para los medios comunitarios. Hoy decías, también en el bloque anterior se realizó un foro público para hablar justamente sobre este tema de los retos, de lo que falta por cumplir de la reforma de 2016 y también se realizó una declaración simbólica del Día Nacional de los Medios Comunitarios. Quisiera que nos hablaras sobre esto. Bueno, en el marco de esta evaluación de los cinco años de la reforma, decidimos en ARPAS, nuestra Asamblea General, que se realizó hace algunas semanas y lo ratificó nuestra Junta Directiva más recientemente, declarar de manera simbólica, ¿verdad? Porque, claro, no somos una instancia pública vinculante. Las celebraciones oficiales o las conmemoraciones oficiales las establece la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Estamos en el plano de lo popular simbólico. Decidimos, pues, declarar el 5 de mayo, tomando esta fecha histórica en la que hace cinco años se aprobó el reconocimiento legal de nuestros medios, declararlo como Día Nacional de los Medios Comunitarios. Entonces, ahora, en un foro que tuvimos donde participaron nuestras radios y invitadas a algunas personas de organizaciones que nos apoyan, se hizo formalmente la declaración del Día Nacional de los Medios Comunitarios. Entonces, esto lo vamos a instaurar, ¿verdad?, institucionalmente en ARPAS. Y cada año, el 5 de mayo, vamos a conmemorarlo como el Día de los Medios Comunitarios. Esa es, digamos, la simbología, ¿verdad? El 5 de mayo por el 5 de mayo del 2016, cuando se aprueba la reforma. Pero además queda bien cerquita del 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la UNESCO, ¿verdad? Este... Y también ahora, en el marco de esta conmemoración, también nuestra Junta Directiva decidió iniciar ahora con el otorgamiento de un premio anual de comunicación comunitaria. Cada año, en la celebración del Día de los Medios Comunitarios, se va a otorgar un reconocimiento que se va a llamar Premio Nacional de Comunicación Comunitaria y que, por ahora, tiene dos categorías, ¿verdad? Probablemente, con el paso del tiempo, se vayan incorporando otras categorías. Pero ahora se definió la categoría de Medio Comunitario y la categoría de Periodista Comunitario. En el caso de Periodista Comunitario, nuestra Junta Directiva decidió otorgar como un reconocimiento póstumo este premio a José Luis Gavira. José Luis Gavira es un español que vino al país y dedicó buena parte de su vida a la comunicación comunitaria. Él fue fundador y, por muchos años, director de Radio Iscanal. Fue fundador y un gran impulsor del trabajo de Arpas. Y también, el 3 de mayo, se cumplieron 10 años de su muerte. Tuvimos que lamentar su partida física el 3 de mayo de 2011. Entonces, ahora, 10 años después, Arpas decide darle ese reconocimiento póstumo, ¿verdad? Porque, además, no había hecho Arpas en estos años un acto simbólico con una persona tan importante, tan querida, y que dio un gran aporte a la comunicación popular en El Salvador. Entonces, fue a José Luis Gavira. Tuvimos el gran honor de tener a su hijo en el foro y él recibió el reconocimiento. Y para medio comunitario se le otorgó a Radio Victoria. Sin duda, muchas de nuestras radios tienen méritos, ¿verdad? Para tener este premio y ahí vamos a ir cada año otorgándole a una radio distinta. Pero se decidió empezar con Radio Victoria, dado que Radio Victoria en los últimos años ha tenido un papel muy destacado en hacer comunicación comunitaria al lado, acompañando a las comunidades de cabañas que han estado en la lucha por el medio ambiente, por el agua, por la vida. Lograron que se prohibiera, que se detuvieran los proyectos mineros y luego lograron el 29 de marzo de 2017 que la Asamblea Legislativa aprobara por unanimidad una ley prohibitiva de la minería. El Salvador hizo historia convirtiéndose en el primer país donde se prohibió por ley de manera definitiva todo tipo de minería. Porque hay prohibiciones parciales en otros países, ¿verdad? Que no se permite a cielo abierto, solo subterránea. O no se permite con cianuro, sino que con otros materiales. En cambio, en El Salvador, prohibición definitiva, ¿verdad? Porque en este país esa industria sería inviable. Entonces, Radio Victoria como medio comunitario en el territorio, y desde luego ARPAS a nivel nacional, pero Radio Victoria destacó haciendo una comunicación, informando, concientizando, y en algunos momentos posicionándose políticamente del lado de las comunidades y corriendo los riesgos y teniendo las consecuencias que eso significaba, ¿verdad? Que hubo persecución, hubo amenazas, ¿verdad? Porque fueron asesinados ambientalistas. Entonces, se le otorgó a Radio Victoria ese reconocimiento este día. Así que eso ha sido lo de ahora histórico, histórico que en El Salvador instituyamos un Día de los Medios Comunitarios e instituyamos un Premio de Comunicación Comunitaria. Vale decir que tuvimos también el acompañamiento, estuvo presente con nosotros un representante de la UNESCO, Jay Monnay, representante de UNESCO en la oficina de Costa Rica, que es una oficina multipaís, que ve procesos de medios y libertad de expresión en toda Centroamérica. En dos minutos, Leonel, que nos quedan en la entrevista, quisiera que nos dijeras cuál es el principal desafío que hay para la comunicación comunitaria en este contexto del país. Fíjate que en la declaratoria del Día de los Medios Comunitarios, en la parte final, decimos que esta conmemoración la vamos a estar haciendo para, primero, reivindicar el aporte que los medios comunitarios damos a la pluralidad de informaciones, de opiniones, a la pluralidad de voces en el debate público, a la diversidad mediática, para reivindicar ese trabajo. Segundo, decimos, para ratificar nuestro compromiso con defender la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la comunicación, que es fundamental. El ejercicio del derecho de expresión, información y comunicación es clave para el ejercicio de los demás derechos. Y tercero, decimos, va a ser esta conmemoración para ratificar también nuestra decisión, nuestra convicción irrenunciable de hacer comunicación para la gente, acompañar a la población en todas sus demandas, sus luchas y sus aspiraciones por una vida digna. Entonces, yo creo que en esos tres aspectos están los desafíos. Ahí están claramente los desafíos. Seguir aportando a la pluralidad y diversidad. Seguir defendiendo la libertad de expresión, sobre todo en este contexto tan oscuro, tan de retrocesos, tan de vulneraciones que estamos viendo en El Salvador, donde en el marco de todo el retroceso antidemocrático con el actual gobierno, la libertad de expresión y el derecho de información están siendo especialmente vulnerados en tanto que son claves para la democracia. Y el desafío de acompañar a la gente, acompañar a la gente en sus luchas, por el agua, por una vida digna, por los derechos de las mujeres, todas las demandas que tiene nuestra gente. Ahí van a estar los medios comunitarios. Los medios comunitarios hacemos comunicación para la gente. No hacemos comunicación para nadie más. Para partidos políticos, para gobiernos, para empresas, para la gente, para nosotros el sujeto y la sujeta de la comunicación es la gente. Lo que define en primera y en última instancia, la agenda, los enfoques, los contenidos y la práctica de nuestra comunicación son los intereses de la gente. Hemos llegado al final de la entrevista, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerte por habernos acompañado. Gracias a vos y a toda la gente que nos vio y nos escuchó. Quiero aprovechar aquí para reiterar el saludo, el reconocimiento, el agradecimiento a todas las radios de ARPAS en este día que es nuestro día, el día de los medios comunitarios, el 5 de mayo. Y también felicitaciones a quienes ahora recibieron estos reconocimientos. Toda la gente Radio Victoria y a Farid Josué Gavira, el hijo de nuestro compañero José Luis Gavira, que estuvo con nosotros. Muchas gracias, amigos y amigas, a ustedes por habernos acompañado en la entrevista de hoy. Que pasen una feliz noche. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.